Ea yo, ahora si les cayo el flow El José Núñez, el Alayal, el Carnal, el Juan y el Manuel Martínez Un pinche real en la pista, loco Fuego cuando escribo como Rimo, te alucino 4-11, esta no chido, Guanajuato, Rifa Primo Full, el beat de Rimas Du Mami, te estas bien cute Sonando por tu root Me ves feo y ya ya cute Aléjate de mi chucho Chocolate Mayibú Checa lo maricón Nadie lo hace como yo Siempre vuelves engancho A los haters los tachó Sonando por tu root Me ves feo y ya ya cute Aléjate de mi chucho Chocolate Mayibú Se prendió el chingón, quemazón, perroco, la se encantó Una falta de viejo, le siguiendo mi veneno Como para hacer celo, esperando que el estoque Saca el toque pa' revuelta en unos días Que se llegue a la noche, esa mamita que se mueche Buena novia, está bien buena Se no le incomodita No me espero pa' la cena, mejor me la comorita Que me chita cuando grita La chupa con tu bocita Yo le doy su desayuno Y es que como yo ninguno Como y me la vacuno Y he prendido como siempre, vato Soy muy diferente Mi respeto pa' la gente Que se lo ha ganado Para los tracioneros Chingue su madre, pa' lo nado Loco que le cale, pa' que valga madre Sonamos bien locos, esto es un amarre Loco que le cale, pa' que valga madre Sonamos bien locos, esto es un amarre Caigo en la base, mira como se hace Para esto se nace más de esta música Para sonar y tumbar el canton Ton, 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 no hay falla El chico igual con la ley Alier José Núñez Como ves, voy a pool Volando sin Deadpool Soy grande en mi hood Conocido en YouTube Y en mi barrio Soy warrior everyday Highbeat Y yo es Moe, we get in my feet Play me the beat Gimme the microphone Siempre en on y mi barrio On fire Soy player No vengo jugando como ayer Mi cuerpo lo raya Saltando pa' lo raya Es todo por mi gente Voy al frente diferente Loco que le cale, pa' que valga madre Sonamos bien locos, esto es un amarre Loco que le cale, pa' que valga madre Sonamos bien locos, esto es un amarre Loco que le cale, pa' que valga madre Sonamos bien locos, esto es un amarre Loco que le cale, pa' que valga madre Sonamos bien locos, esto es un amarre Sonamos bien locos, esto es un amarre Ando full, no stop blue, tú eres tú, yo soy yo Quien cayó, me peló, a la verga se estrelló Yo, yo, ya no soy el cenicero, adicto al lapicero Diario hago lo que quiero, bien risueño Quiero más dinero, si con perras más cogiendo Ya no soy el cenicero, adicto al lapicero Diario hago lo que quiero, bien risueño Quiero más dinero, si con perras más cogiendo Más cogiendo, más cogiendo, más cogiendo